A los jóvenes y a todos, aunque no siempre llueve a gusto de todos. Yo quería decirles que los jóvenes dicen que son de la era de la tecnología y que manden el hashtag Guinea Sin Dictadura. Por favor, todos los móviles, Guinea Sin Dictadura. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy la huérfana, la hija de su padre. Yo también quiero dirigirme al pueblo español. En breve. Excelentísima señora presidenta de la Cámara de Diputados del Gobierno Español y sus miembros, las guerreras excelentes de la República de Guinea Ecuatorial vienen a interponer denuncia al presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Biangyaman Baza, por los siguientes hechos. Uno, durante hace más de 42 años, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Biangyaman Baza, está manipulando la constitución del país deliberadamente a su medida para justificar su permanencia en el poder, con falsas reformas como si fuera patrimonio privado. No respeta ni lo que él mismo firma, ni lo que promete. Dos, las violaciones de los derechos humanos, secuestros, torturas, detenciones extrajudiciales y asesinatos. Le pedimos la democracia en el país. Sale con las acusaciones de injerencia en los asuntos internos a otros países, a la comunidad internacional, cuando es él el padre y el padre de la injerencia. En los asuntos internos, el país está lleno de militares y mercenarios extranjeros a su servicio, cobrando dinero que no quiere pagar a los guineanos. Por todo ello, pedimos a la presidenta de la Cámara de Diputados del gobierno español para que admita el trámite de esta denuncia interpuesta por las guerreras excelentes de la República de Guinea Ecuatorial, de la República de Guinea Ecuatorial contra el presidente Teodoro Obiang Yema Mbazogo, exigiéndole para que abandone el poder tal como viene prometiendo, que abandonará el poder cuando el pueblo se lo pida. Que haga efectiva dicha promesa. Elevado así mismo dicha denuncia al gobierno español y al Parlamento Europeo, lo que sometemos a su digna consideración, firmado las guerreras excelentes de la República de Guinea Ecuatorial, hecho en Madrid a día 12 de octubre de 2021. Muchas gracias.